De nuevo este año se cuenta con proyectos de sensibilización y fomento de la cohesión social en materia de diversidad cultural con actividades de convivencia intercultural como el Desayuno Andaluz, el Carnaval Chico de la Piñera o la Marcha por la Igualdad Rocío Palomares. También se continúa con Prointegra, Intervención Socioscolídica y Educativa en materia de extranjería. Durante el pasado año, 1.286 personas inmigrantes se beneficiaron de ese servicio. Y este año se cuenta con un nuevo proyecto de promoción para la igualdad de acceso a los recursos públicos, Migrantes en Igualdad. Este proyecto no solamente tiene ámbito de Algeciras, tiene ámbito de toda la comarca del Campo Ibraltar, aunque lógicamente su sede la vamos a tener aquí en Algeciras y un proyecto de cohesión social también. El proyecto se enmarca dentro de la promoción de la educación en igualdad, la difusión de valores democráticos y la lucha contra la xenofobia, la exclusión social, el racismo y otras formas de discriminación o intolerancia. Y está dirigida a la población inmigrante con permiso de residencia legal. Eso es muy importante, ¿no? Fundamentalmente porque las intervenciones que se hacen desde... Algunos proyectos tienen que ser inmigrantes que tengan residencia legal. Aquellos inmigrantes que no tienen residencia ilegal no nos permite, porque tienen fondo europeo, intervenir con ellos. No, por lo tanto, estos proyectos son inmigrantes que tengan residencia legal. También se continúa con otros proyectos, como el de Mujeres Activa Antiguo Prepara, financiado por el Ministerio de Sanidad, que el pasado año atendió a 120 mujeres de Algeciras y Ceuta. También el programa Aurora, financiado por la Consejería de Turismo, que capacita a mujeres inmigrantes para que sean promotoras del cambio sociosanitario y que este año formará a 12 mujeres. Otra novedad de Un Barrio de Todos para este año es Tu Barrio en Positivo, financiado por la Junta y los fondos europeos. Se ha realizado a la mano de la Belegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que también apoya nuestros proyectos y la sede será en la variada de los obreros. Plantean todo tipo de actividades, desde formativas culturales, para mejorar la convivencia. Todo se resume en dos palabras, integración y, sobre todo, convivencia. Pero lo más importante de esto es, sobre todo, la paz social. Es muy importante, sobre todo, en una ciudad que estamos de paso, en la que tenemos una diversidad impresionante y que tengamos una normalidad, gracias a tantas implicaciones, como bien ha dicho Paco, asociaciones de vecinos. Es verdad que cuando una persona viene de fuera tiene esa obligación de integrarse en nuevas culturas, en nuevas sociedades, pero también tenemos la obligación de hacerlo sentirse como en su casa. Si eso no funciona, al final no conseguimos nada. Y créanme cuando les digo que en Algeciras somos unos privilegiados por esa normalidad que le hemos dado gracias a proyectos como es un barrio de todos. Con proyectos muy, muy buenos que lanzamos hacia nuestros vecinos. O sea, nosotros estamos muy contentos y esperemos que estos proyectos sigan adelante, porque la verdad es que trabajamos muy bien con ellos y ellos con nosotros. Nos compenetramos muy bien, la verdad. También se continúa con el programa Sonríe sin drogas. En un barrio de todos se cuenta con el apoyo de diferentes administraciones y también colectivos y el fundamental, la apuesta de las asociaciones de vecinos de la zona sur en este fin.